Un nuevo bloque aquí en Levalle de Noticias, muy contentos con la presencia en vivo del Secretario de Cultura de nuestra Municipalidad. Marcelo, muchísimas gracias por venir. No, a vos, Tamara, por invitarme. Bien, y como decíamos, muy contentos no solo porque estés aquí en vivo en nuestro programa, sino también porque sabemos que va viento en popa este taller de capacitación. Vos me vas a explicar bien en qué consiste, que hablábamos en ocasiones pasadas, que tiene que ver con reflejarnos como levallenses con una mirada más nacional, más federal. Y esto está muy bueno porque siempre lo hablamos, esto de fomentar la cultura. Y además también de presentarnos con una identidad propia, ¿no? Sí, así es, Tamara. Mira, como te había comentado la otra vez, digamos, Levalle participa ahora en la segunda etapa de esta formación cultural pública. Está auspiciada por el Ministerio de Cultura de la Nación. Es interesante ya que Levalle participe. De hecho, Levalle junto con Río Cuarto son las únicas localidades que están representando al sur cordobés. Refrescarnos un poquito en este punto. Había que presentar un proyecto y ese proyecto debía ser aprobado, debía ser evaluado. ¿Cómo era la metodología para luego poder participar? Sí, las áreas de cultura de todas las localidades del país, junto también con universidades, podían presentar un proyecto al Ministerio de Cultura de la Nación, digamos, para participar en esta formación cultural. De esos proyectos se seleccionaban algunos y, bueno, Levalle quedó, el área de cultura de Levalle quedó seleccionado dentro de esa selección. Y, bueno, empezamos la participación como área de cultura en agosto. Estuvo el primer encuentro y, bueno, ya estamos en el segundo encuentro que se trató más específicamente sobre el área de cómo administrar la cultura. Bien, esto fue todo esta semana, es decir, vos estuviste viajando, estuviste allá. Es como participar de una clase. Contanos un poquito cómo es la intimidad del curso en sí. Sí, tienen un formato muy universitario, si quiere, digamos, de hecho los docentes tienen un muy buen nivel. De hecho, la vez pasada uno de los docentes era uno de los que participó dentro de la participación o no del ALCA en Argentina, allá por el 2008, 2006, hace un tiempo atrás. Bueno, nos contaba un poco la experiencia que fue, digamos, el hecho de cómo decidir o cómo asesorar a quien era el Ejecutivo, el Presidente, de entrar a no al ALCA, digamos. Así que estamos hablando de gente con mucho nivel, digamos. Y los docentes son de distintas partes del país. Y, por cierto, una muy buena selección, digamos. Está muy bien formada, mucha gente formada, obviamente, en universidades y en el exterior también. Básicamente, lo hemos hablado también en otras ocasiones, cuando hablamos de federalizar la cultura. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta federalización de la cultura? Sí, bueno, federalizar eso es un término muy particular, digamos. Había un dicho que una vez un famoso periodista dijo, Argentina es un país unitario que se declara federal. Esto no es así, digamos, en los papeles ni en la concepción, pero si vos lo mirás, digamos, está esta cosa de, en cuanto a lo cultural, hablando, ¿no? Digamos, de los grandes centros urbanos se quedan con la gran cantidad de procesos o activadores culturales. De hecho, estuvimos hablando de lo que fue el CSK, lo que es el CSK, el Centro Cultural Kirchner, digamos, que fue un diseño desde el Ministerio de Planificación. Y la verdad que fue una mala experiencia, digamos, porque si hay algo que no necesita más cultura, es justamente Buenos Aires, digamos. No me acuerdo la cantidad de millones de dólares que costó desarrollarlo, pero hoy se ha sido muy interesante si ese centro cultural como lo es, digamos, hoy se ha sido, no sé, en Río Cuarto, La Bolacha o cualquier otra localidad del interior del país. O sea, en cuanto a planificación, digamos, en cuanto a federalizar la cuestión cultural, digamos, para federalizar lo que tenés que es darle acceso a todos, desde el que está, desde una ciudad hasta un pueblo remoto en el sur o en el norte de la Argentina. Eso es federalizar, es darle la posibilidad a todo el mundo a acceder a activadores culturales. Entonces, y la importancia que eso significa, digamos, que una persona tenga, que un niño crezca con incentivos culturales, que no tienen que ver necesariamente con apreciar una obra, tienen que ver con participar en cuestiones lúdicas, que tengan que ver con... Claro, porque las manifestaciones culturales son muchas y son variadas. Claro, no es solamente, es un evento, no es una productora de eventos que viene a alguien, canta y se va, digamos, es mucho más que eso, digamos, hasta ahora. Hasta hace poco tiempo, digamos, entendía o el Ministerio de Cultura diseñaba la... Gran parte diseñaba su proyección cultural a través de eventos. Traer a Mercedes Sosa, traer a Gieco, traer a... Sí, es interesante, digamos, es muy alentador, digamos, que estas personas viajen y a veces viajen y no se tengan que pagar una entrada para presenciarlo, pero es mucho más que eso. Hay todo un proceso cultural hasta llegar a ese, no sé si decir producto. Sí, no, es un producto, es un producto. Pero sí hay un proceso. Y nosotros estamos viviendo un proceso cultural acá en General Levalle con la gestión de Fede Galo y se está viendo, ¿no? Se está viendo desde Casa de la Cultura, pero también se está viendo como un ejemplo para que otros artistas se animen. Algo que me viene a la mente, porque fue muy reciente, es el mural Un Corazón para Favaloro, que si bien contó con el oficio de municipalidad, fue un proyecto propio de vecinos, no vamos a decir particulares, pero sí de un taller en particular, que quiso realizar algo nuevo, algo distinto, algo que tal vez, si desde Casa de la Cultura no se hubiera hablado tanto de todas estas intervenciones culturales, no sé si hubiera impactado en nuestra sociedad, como impactó ese mural, solamente por tomar un ejemplo, ¿no? Sí, en el caso de Keca Jiménez, que fue un poco la que llevó adelante junto con Amiga, no lo hizo solo, digamos, es un activador cultural, digamos. Sí, cuanto más se hable, o cuanto más formación, o cuanto más se muestre, la gente se incentiva más, digamos. Aparte, hay otra cosa también que embellece al pueblo, digamos. La pampa húmeda en realidad es un gran lienzo que hay que activarlo. Nosotros, por ejemplo, a nivel cultural, en cuanto a producción de artesanías y demás, es muy escaso lo que hay en la zona, no porque la zona por ahí no se haya puesto las pilas y se hayan activado artesanos, sino porque no nos viene dado, como lo viene del norte, el tejido o el sur, el cuero, digamos, que los colonos vinieron, se instalaron y fueron adquiriendo técnicas tradicionales o que trajeron. En el caso de la pampa húmeda en general, no hay muchas manifestaciones en artesanías propias. Ni siquiera hemos tenido asentamientos de pueblos brindarios que hayan tenido una cultura lo suficientemente pesada o de importancia como para que algún vestigio haya llegado hasta nuestros días. Estos eran lugares de paso, eran lugares de campamento, por lo tanto, no podemos compararnos jamás con la cultura incaica o con la cultura tehuelche. Sí, tal cual, la norte del país, inclusive. La norte del país, ¿no? La norte del país, digamos, que es la que rodea o la que hace de aura, digamos, la inca, digamos, por lo cual tenía mucha... Nosotros no tenemos eso, tampoco tenemos la platería de los tehuelches. Tal cual, tal cual. Por lo cual, digamos, hay que empezar a activarlo, digamos, dentro de este programa, en este caso, bueno, era la segunda etapa de esa administración pública, pero se están viendo estos incentivadores, digamos, de cómo generar... Ok, no hay, ¿qué hacemos? La idea es empezar a tenerlos. Y cómo ir generando a través de cursos, talleres, mesas redondas, digamos, producir esos activadores. También copiar, copiar que se hace en otros lugares y nunca se va a hacer igual. Una copia nunca, no, no, no. Siempre va a tener una cuestión que tiene que ver con lo local, digamos, es así. Y esto que te ha permitido estar en contacto con otros secretarios de Cultura y con otras culturas también, ¿por qué no decirlo? Sí, sí. ¿Cómo te ha permitido posicionar a General Levalle? ¿Cómo estamos en comparación con otros pueblos, tal vez, de similares características, de igual cantidad de habitantes? ¿Cómo nos ves? Sí, yo creo que comparándonos con otras localidades de Córdoba, estamos un poco alejados, digamos, esta cosa que decías vos al principio, esta cosa de federalizar la cultura. La cultura, en el caso de la provincia de Córdoba, se concentró en gran parte, digamos, la Agencia Cultura. Córdoba es la ciudad, ¿no? Sí. Está en Córdoba, digamos. Y el hecho de traer un evento hasta acá, digamos, los eventos por lo general que promueve Agencia Córdoba Cultura son gratuitos, tienen esa índole gratuito. Pero no es lo mismo trasladarlo a 20 kilómetros de la capital que 350 kilómetros de la capital. Hay un gasto... No está contemplado, eso se habló. ¿Por qué no está contemplado? Por ejemplo, el coro de niños comentaba una directora de cultura de... no me acuerdo bien a la localidad, pero está a 30, 40 kilómetros de la ciudad, digamos, lo traía, lo había traído varias veces y demás. Pero claro, trasladar 40 kilómetros, no lo mismo que trasladó 350 kilómetros. O sea, hay que pensar en alojamiento, comida para esas personas. Sí, los niños también, de ahí mismo, hay que contemplar también que son chicos, digamos, habrá autorizaciones y demás. Pero bueno, también se puede hacer, digamos, pero ¿qué pasa? Eso no está planteado. Entonces, es muy difícil federalizar esta cosa de que... Federalizar, que, de vuelta, lo repetimos, que todos tengan la misma posibilidad de acceso a algo. Eso es federalizar. Y también llevamos, ya que hablamos de cultura y nuestra identidad forma parte de la cultura, porque es lo que somos, tenemos ese estigma como de ser los huerfanitos de Córdoba, ¿no? No tenemos tonada, entonces, de otras provincias nos confunden, nos dicen, ¿son de Santa Fe? ¿son de La Pampa? ¿de dónde son? Me pasa todo el tiempo a mí. No tenemos sierras, entonces, cuando nos presentamos ante otras provincias, ¡ah, la Sierra de Córdoba! No, nosotros no tenemos. Es como que tenemos ese estigma y lo planteamos también en todas las manifestaciones culturales que hacemos, creo, ¿no? Yo creo que también, vos habrás presenciado también que tuvimos un curso de la historia del Evoage y nuestras raíces, en cuanto a quién fueron nuestros pobladores, digamos, fueron personas que se guiaron mucho por las vías. Hoy, justamente, hablando con Martínez, reflejábamos esto en nuestra impronta porteña, ¿se quiere decir? Digamos, porque los monumentos venían de Buenos Aires, al principio, los monumentos venían de Buenos Aires, las primeras familias, que pertenecían a algunas estancias de la región, son de Buenos Aires, digamos. Entonces, tenemos mucha impronta porteña, o sea, de Buenos Aires, le debemos mucho a Buenos Aires, de hecho, creció el pueblo a través de las vías, de hecho, cruzar el pueblo, estas vías llegan hasta Retiro, o sea, en Buenos Aires, el centro mismo de Buenos Aires, atraviesa el pueblo, si se quiere, si uno lo analizara, digamos, obviamente, llega hasta Mendoza, pero tenemos mucha impronta. Pero sí, un poco a tu pregunta, digamos, con este tipo de cursos, este tipo de capacitaciones, quiero decir, digamos, estamos generando un diálogo con los que son nuestros actuales docentes, de hecho, una de las docentes está dentro de la Agencia Córdoba, y le planteábamos también eso, de que, bueno, digamos, estamos muy lejos, y a veces esta cosa de federalizar cuesta desde lo burocrático, ni siquiera desde lo económico, desde lo burocrático. Así que, bueno, me parece positivo que se empiecen a fomentar este tipo de cursos. De hecho, esta formación, en un principio, estaba pensada para hacerse en Buenos Aires, y con esta cosa, bueno, estaban queriendo desarrollar una visión. Había que predicar con el ejemplo, Es lo que decís, digamos. Entonces, bueno, se buscaron cinco regiones, la región que nos corresponde a nosotros, la sede está en Santa Fe, y comprende, la ciudad Santa Fe provincia, la provincia de Córdoba, y la provincia de Entre Ríos. Esa es la región centro. Y, bueno, las capacitaciones se están dando ahí, en la ciudad de Santa Fe, por último, Marcelo, preguntarte cuántas son las capacitaciones, las jornadas que faltan, en realidad, porque sabemos que están divididas en jornadas, esta es la segunda en la que participás, ¿cuántas restan? Sí, faltan dos más, y posiblemente dos más el año que viene, en el 2017, en la ciudad de Buenos Aires. Y se van a seguir revisando por el momento en la ciudad de Santa Fe, en la sede. Bien, y antes de despedirnos, queremos que nos cuentes qué es lo que ha pasado hoy a la tarde en Casa de la Cultura. Nosotros hemos pasado, como todos los vecinos de nuestro pueblo, y hemos visto algo ya. Pero hoy, comenzó a tomar... Un poco más de forma, un poco más de forma. Sí, mira, dentro del curso, del taller, este, arte urbano, que tiene que ver con intervenciones artísticas en ámbitos callejeros, nos pareció interesante empezar, por la fachada de la Casa de la Cultura. Bueno, los chicos decidieron... Ya habían hecho otras actividades adentro, me parece que vos las habías ya tomado. Sí, las habíamos visto e inclusive estuvimos allí con nuestras cámaras y estuvimos tomando... Era como un poco agarrar esas paredes como una prueba de ensayo de rol. Tal cual. Y vamos a ver qué era lo que iba a pasar y bueno, y una vez que tomaron coraje, salieron a la calle. Salieron a la calle, están saliendo a la calle. Mirá, están haciendo la primera intervención realmente urbana, están muy contentos, es todo un desafío porque hoy justamente hablábamos con los docentes después de haber terminado el acto, digamos, porque si bien ellos tienen un bosquejo de lo que están realizando, digamos, no es lo mismo dibujarlo en un lienzo, en un papel, que dibujarlo en una pared que de por sí es compleja. Es compleja porque en el caso de la Casa de la Cultura, si recordamos, tiene un violeta de fondo y dos violetas de fondo, no es un blanco. Por lo cual, digamos... Y al lado tienen un azul celeste además. Sí, en realidad son dos violetas, un violeta más clarito y un poco más fuerte. Bien, pero yo decía del Instituto Secundario... es un celeste, un celeste fuerte, un celeste bastante fuerte, digamos. Es un azul celeste, así que también hay que tener en cuenta esa pared. Sí, no es fácil, de hecho, tiene muchas irregularidades. En la parte baja de la fachada, digamos, tiene lo que era la de ellos visto, por lo cual, las líneas, si uno las hace, no termina siendo líneas, sino curvas sobre las mismas... Es todo un desafío. Es todo un desafío. Hicieron una prueba con una técnica, les pareció que no, fueron por otra. No es fácil hacer un mural de esas características. Se están midiendo, creo que cuatro metros, cuatro metros y para medir unos, creo que ocho, diez metros. Están haciendo, bueno, un pavo real. Bueno, y también fue un tema elegir el dibujo. Si viene uno por ahí, tenía unas sugerencias para hacerlas, dejé que se lo libré a ellos, digamos, que decidieran ellos qué hacer. Bueno, si uno toma más o menos el color del plumaje del pavo real con, teniendo en cuenta la pared, realmente hay contrastes muy interesantes. Muy interesantes, muy interesantes. Porque hay algunos verdeaguas, algunos turquesas que se van interesando. Mirá, yo creo que son nueve colores los que hay. Este es un tema a batallar con el violeta, digamos, porque es el fondo. Y el fondo tiene que quedar como fondo. Pero, ¿sabés qué tiene el positivo todo esto que estamos hablando? Que tal vez la gente que esté del otro lado diría, bueno, sí, pintar una pared. Pero detrás nuestro vienen otros, que son los futuros artistas, los futuros actores sociales que va a tener nuestro pueblo de acá a diez, quince, veinte años. Son nuestros niños. Tan cual, tan cual. Que son los que están realmente con esto a flor de piel, ¿no? Ajá. Que están más que motivados con todo esto y, bueno, qué mejor ejemplo que los profes de dibujo o de tecnología de las distintas escuelas que saben de lo que estamos hablando. Están muy motivados con todo lo que es lo pictórico, una de las primeras manifestaciones culturales de la historia de la humanidad y los chicos lo tienen muy aprendido a eso. Y un poco de ayuda también que hubo por parte del barrio San Cayetano con este concurso de dibujo. Eso que muchos chicos empezaron a canalizar todas sus emociones con eso. Y eso es lo que tiene de bueno. Por supuesto que sí, nosotros no tenemos como tiene la Bulache, digamos, una escuela de arte. Digamos, la idea es activarlo. Lo que hicieron en el barrio San Cayetano me parece una excelente, digamos. Hay que generar este incentivador. No es que la cultura quiera quedarse con el monopolio de producir cultura. La idea es generar gestos, generar, activar, me refiero a lograr que la gente le interese producir. O sea que las mamás sabemos de qué hablamos con los niños que han estado haciendo también murales en nuestras paredes y en nuestros hogares. Se lo debemos a Marcelo. Espero que queden bien. Esperemos que por lo menos peguen con las cortinas. Muchísimas gracias Marcelo por venir y como siempre las puertas de nuestro estudio abiertas para cuando quieras venir a informar más proyectos porque sabemos que hay muchas cosas. Sí, hay cosas. Se vienen cosas. No, no, se vienen muchas cosas. Ya está concluyendo el año. Hay muchos talleres que han hecho muy buenas producciones durante el año. Esto también hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, y están bosquejando algo muy bonito que han comentado. Sí, sí, sí. Ya vamos a venir con más noticias antes del fin de año. Muchísimas gracias. A vos por invitarme. A ustedes los invito a nuestra siguiente pausa. No se muevan de ahí porque todavía tenemos mucho material para esta edición. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí.